¡Suscríbete al canal! Con la abundancia que hay, con la cantidad de opciones que tenemos para cada día tener una oportunidad de ganar dinero, por el simple hecho de tener razón, hay algunos tontos que pasan sed, es decir, no hacen nada, no cogen ninguna de las oportunidades que tienen delante, y luego lo único que hacen es quejarse. No sé, yo creo que si hay abundancia y que hay un montón de oportunidades, alguna habrá que coger, porque siempre estás, hay aquí no, hay aquí no, hay aquí no, hay aquí no, al final pierdes todas. Y abundancia hay, no me digáis que no hay abundancia, es decir, 25.000 altcoins, bitcoin, ethereum, bla, 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 bla. Eso en el mercado cripto, que es un mercado muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, al lado del resto, que es un mundo. Pero bueno, yo qué sé, cada uno toma las decisiones que cree convenientes, pero luego a llorar a la llorería, como dijo Miguel. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, FOMO, FOMO y más FOMO. Vamos a ver si nos vamos tú de moon o qué pasa. Podemos tener un agosto atípico, esto es cierto, pero recordar y empezar a planificar que agosto, raro, raro, suele ser y septiembre, malo, malo, también suele ser. Entonces, con esta premisa, creo que es importante al menos tener en mente si tengo liquidez, si no tengo liquidez, si a lo mejor me pilla estando dentro de ciertas operaciones que tal. Creo que me entendéis todos, entonces, a partir de ahí, cada uno toma sus propias decisiones, evidentemente. Y una de las noticias que siguen generando FOMO, pero que es real, es decir, blockchain podría ahorrar 10.000 millones, se dice pronto, 10.000 millones a los bancos, instituciones financieras, para el año 2030. Yo creo que antes, yo creo que en muchos casos antes, no solo lo que pueden ahorrar, sino lo que van a ganar también con ello, porque solamente se habla de ahorro, que es una barbaridad, es un montón. Entonces, bueno, entre 300 profesionales de finanzas encuestados en 45 países, el 97% cree que blockchain diseñará un papel crucial, etcétera, etcétera. Y bueno, al final, es algo que anuncia Ripple, y, ostras, todo esto que se está poniendo en los medios, en los medios, en los medios, bueno, pues ahí está. Yo no sé si habéis visto la película de Gold, la tenéis en Amazon Prime, de Zac Efron, es una película, pues bueno, que tienes que estar ahí atento, y al principio de la película, cuando se monta en el coche con el protagonista, dice algo sobre Bitcoin. Estaría bien, a ver si hay alguna vez visto, ponedme qué dice sobre Bitcoin, creo que os va a molar, y el que no lo haya visto, si eres Bitcoiner, lo que dice, te va a gustar mucho, muy mucho, pero muchísimo. Entonces, bueno, bien, ya vimos los bancos fallidos que teníamos ahí de la FDIC. Tenemos por aquí algo bueno, igual, tenemos los reportes de las instituciones, se van a ahorrar mucha pasta, gracias a Ripple, y en realidad, pocas noticias más hemos tenido durante el fin de semana. Vamos a lo importante, el SP500, ¿cómo termina el SP500 la semana? Es que esto es importante para ver cómo podemos encauzar la semana nueva. Lo vemos en diario y vemos cómo, bueno, tuvo un pequeño retroceso, y esta vela ha abrazado a ese bloque completo, ¿vale? Es decir, llegó al máximo, estuvo haciendo una banderita, y cuando dijo, ¡ay, que lo mismo me caigo! Pues no, ahora yo cierro la semana y no recojo beneficios. No se han recogido esos beneficios que se esperaban para el viernes, a lo mejor los recogen el lunes, no lo sé, pero lo normal en bolsas es que llegue a ese viernes, antes de las vacaciones, se recogen beneficios, esto empieza a caer, y aquí paz y después gloria, pero no ha sido así. Si nos vamos al rango semanal, vemos que en semana ya ha cerrado por encima de estos cierres, de este cierre, evidentemente de este, y evidentemente de estos. Estamos por encima. ¿Qué pasará a lo largo de las próximas semanas? ¿Vamos a ir realmente al final a por los 4.800, 4.785? Si esto es así, mucho dinero, evidentemente se va a ir al S&P 500. El oro. Vamos a irnos a diario. De momento. Dijo algo no igual, pero cerró con una vela muy buena de diario, una jarami. Veis que no tiene mecha ninguna por debajo. Normalmente estas velas son velas super alcistas, que el objetivo es ir al menos a la zona de 1980. Estos cierres que tenemos aquí, cierres aquí, cierres aquí, cierres aquí, ¿vale? Una línea que tenemos aquí de resistencia ahora mismo. No está nada mal, no está nada mal. En semanal, es una vela de indecisión. Parecía que podía ser una vela negativa, tal, pero no, es una vela de indecisión. ¿Por qué? Bueno, pues por el tema de los BRICS. Ya se ha visto que la moneda de los BRICS está siendo más bien una pantomima que otra cosa. Pantomima geopolítica global maravillosa, pero pantomima, al fin y al cabo. Y, bueno, pues ahí estamos. Bitcoin. Bueno, de momento, lo que el fin de semana ha estado bastante aburrido, hoy de repente ha dicho, venga, vamos a ver si tiramos a la arriba. De momento, esta línea de tendencia, que fue un soporte, ha servido de resistencia, vamos a modificarla porque, claro, aquí tenemos dos cosas. Una, y vamos a ir tirándolo en condiciones. Tenemos unos cuerpos en el corto espacio de tiempo. Tenemos unas mechas en el corto espacio de tiempo. Está todo roto, ¿vale? Y hay gente que dice, es que hay que hacerlo así. ¿Vale? Si yo lo hago así y voy a los cuerpos, están rotos. Si yo lo hago así y voy a las mechas, tendría que ir a esta primero, esta rota, después a esta, esta rota con su propio pullback. Esto es en cuatro horas. Evidentemente, es un plazo de tiempo muy pequeñito, pero es el que nos atañe de momento, ¿vale? Así que, bueno, vamos a hacerlo como se tiene que hacer. Tenemos nuestros cuerpos por un lado y tenemos nuestros cuerpos por otro lado. El precio se estaba comprimiendo y de momento ha roto la alza. ¿Esto quiere decir que ya estamos ahí arriba? No, porque esto, bueno, cuatro horas, a taña cuatro horas, podríamos romper y ya está. Pero en diario, realmente, no hay esa forma. No tenemos ese formato. Simplemente en diario tenemos una zona que ha llegado a un soporte. No hemos pasado, fijaros, que no tenemos ni un solo cierre por debajo del TP1. Hemos tenido muchas de mosqueo, todas las que queramos, y en diario poquito a poquito ha ido subiendo y está bastante bien. Ahora, alguien decía, fíjate en semanal porque parece, tiene pinta de que vamos a cerrar con un martillo. Vamos a ver si esto es así. De momento de martillo, más bien poco. Parece un mazo de tora ahí. Para que sea un martillo tenemos que empezar a reducir. O sea, teníamos que estar por encima, cerrar por encima de 29.513. Entonces, para que tuviera forma de martillo real, o sea, vamos a ser realistas. Entonces, si cerrarse ahí, que puede ser bastante perfectamente. ¿Por qué puede ser? Vamos a CM, futuros. Esto es semanal. Veis como también tiene forma de martillo. Y ahora vamos a verlo sobre este, sobre este movimiento. Pero, el CM abre antes de el cierre semanal de la vela. Con lo cual, aunque ya cuente otro día en el CM, en el mercado normal de criptomonedas cuenta todavía no ha cerrado la semana. ¿Vale? Esto es súper importante. Bien. Y dice, es que las veces que hemos tenido un martillo se ha dado la vuelta y hemos tenido unos pepinazos tremendos. A ver, está bien el chartrismo, pero no funciona siempre así. Eso no es verdad. ¿Vale? Lo digo para que te centres. ¿Vale? En un porcentaje alto, sí. Vale. Mira, martillo rojo. Ve la siguiente. Todavía fíjate si bajó. Si bajó. Tanto que si bajó que desde el cierre hasta la mecha es un 6,5%. Luego rebotó. Pero tenemos una... Ya tenemos una vela abajo. Venga. Después rebotó al alza. Muy bien. Vamos al siguiente. Martillo. Fíjate, martillito un poco cutre y tal, pero muy bien. Se van a ver de la siguiente y rebote al alza. Anda, coño, si tenemos un martillo aquí y luego tenemos un cuerpo de un 7,5 a la baja. Oye, pues a lo mejor resulta que no siempre funcionan. Vaya, si tenemos un martillo aquí, casi doji. Es una resistencia para abajo. Depende de donde estés, puede funcionar y puede no funcionar. Fíjate que aquí tenemos un martillo rojo, nos vamos al alza y aquí tenemos un martillo verde y nos vamos al carajo. Aquí tenemos un martillo y bueno, pues a la semana siguiente indecisión y martillo invertido y nos vamos para abajo. O sea, no deis por buena una figura y ser más tendenciales. Es decir, es correcto que en una tendencia alcista yo tengo un martillo verde, sobre todo, y normalmente me voy a la alza al igual que si estoy en una tendencia bajista y tengo, por ejemplo, un martillo invertido, como tengo aquí, y me voy para abajo. Esto es bastante normal y bastante lógico. La historia de la vela nos cuenta, fijaros el martillo invertido que hizo aquí, verde, y aún así, va, 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 opción. Aquí un martillo invertido rojo y sin embargo nos vamos para arriba. Aquí otro martillo verde y nos vamos para abajo. O sea, sí, pero no, ¿vale? Sí, pero no. Aquí hay un martillo verde y nos vamos para abajo y aquí hay un martillo verde y nos vamos para arriba. Entonces, en las figuras, el chatrismo exacto de las velas no siempre funcionan así. Primero van los soportes y las resistencias con la tendencia y luego ya iremos viendo las figuras de la vela, qué historia nos cuenta cada vela y no solamente semanal, hay que ver un poco todas en conjunto. Llevamos, esta va a ser la quinta semana roja si finalmente cerramos en rojo y bueno, vemos como los máximos han ido bajando a pesar de estar cayendo, el interés baja, eso, bueno, pues el desgaste tampoco está interesando tanto, tampoco está habiendo un movimiento. Fijaros que en los cuerpos entre el mínimo y el máximo, a ver, ahí, es un 4,5, o sea, nada, y entre las mechas de mínimo a máximo que está ahí es un 11,75. Tampoco nos dice nada, o sea, es un movimiento muy pequeñito, de hecho, hay mucha gente que está muy aburrida y por eso cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo y dicen muchas tonterías, pero bueno, pasa a todos, todos en un momento dado decimos muchas tonterías, es algo que es inherente en el ser humano, no sé por qué y, pues bueno, lo cumplimos, lo cumplimos a reja tabla. Lo que sí yo tengo bastante claro es que en semanal tenemos un RSI, fijaros, vamos a ponerla, vamos a pintar esta línea de color amarillo, entonces tenemos estos máximos de RSI, aquí se apoyó, aquí fue resistencia, pasó pero no pudo, resistencia, resistencia, en el momento que crucemos esos máximos en semanal nos vamos to the moon y en diario, que es la otra vela verde que hay ahí, que es esta, tenemos toques, toques, aquí tontea, en el momento que la volvamos a pasar también, igual, nos sigamos to the moon, pero, lo importante ahora mismo es mantener el 50% RSI, estar por encima de él, en el momento que lo perdamos y empezamos a tontear un poquito con jugar, empezamos a, podremos empezar a perder soportes e irnos para abajo y, por eso tenía este, este, esta gráfica de Bitcoin en la cual vemos los principales soportes, tenemos, bueno, el de 16 pivotes, vale, tenemos luego más abajo mínimo, otro pivote importante en la zona de 20, otro pivote importante en la zona de 25, tenemos evidentemente el de 28, 200, más o menos, este pivote que tenemos aquí, pero, claro, el de 28, 200 está muy bien, pero, ¿cuál es más fuerte? ¿el de 25 o el de 28? ¿vale? estamos en 29,3, que fijaros, en estos mínimos, 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 estamos justo en esa zona, aquí estuvimos peleando con ellos y nos fuimos al carajo, estamos ahí, ahí, estamos ahí, ahí, y el TP2 medido, que no conseguimos llegar a él todavía, vale, a lo menos en esa zona, es decir, llego a casa, pum, y luego ya, pues me retrocedo, que a lo mejor, y de momento, puede ser que retrocedamos antes de eso, no demos por bueno un soporte 28, si el mercado se va muy al carajo, ¿por qué? porque ya sabemos que Bitcoin, tanto cuando sube como cuando baja, mantequilla, se los come, entonces, no demos por bueno a ninguna cosa, pero, fijaros, por ejemplo, en el RSI, nuevamente, ponemos otra vez a él, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, ascendentes, vamos a ver el siguiente, diario, por debajo de 50, podríamos caer a la línea de tendencia, incluso hacer una falsa ruptura, la línea de tendencia se puede inclinar un poquito más, un poquito menos, no deja de ser una zona, y ahí, pim, pam, podemos rebotar, o, si se pierde, que es lo que tenemos que estar muy atentos, plaz, bajarnos a la zona de 25, que sería maravilloso, yo, soy partidario, yo soy más partidario de ir antes a 25, ya lo sabéis, pero, cada maestrillo, su librillo, y cada uno que haga lo que quiera, y me está diciendo aquí, vale, que no puedes ver, ver Cava, sí, sí, por supuesto, ahora la vemos, los que están, viéndolo en directo, ahí lo tenéis, por cierto, mañana, fin de mes, al ser lunes, haremos directo, abierto completamente, os dejaré el link, en Discord, lo vais a tener en Discord, os dejo el link en Discord, para que, bueno, podáis pedir, en directo, todos los análisis, que os dé la gana, durante una hora, no más, vais a verlo, o sea, vamos a estar una hora, pero preguntas que tengáis, cualquier cosa que queráis, vale, la comentamos, directo aquí, en el chat de la aplicación morada, vale, no me voy a ir fastidiando luego, el YouTube, el otro, el otro, madre mía, las competencias guarras que tienen, en fin, os dejaré el link mañana, y a las 20.30, ahí estaremos, después del vídeo, ahora del vídeo, y así tenemos esa abrida, solo para eso, bien, lo prometido es deuda, y si yo digo que lo hago, luego, más cosas, vamos a ver cómo abrir el futuro del CMM, ¿por qué? porque ahora mismo tenemos un gap negativo, ¿qué significa tener un gap negativo? vamos a ir a cuatro horas, estamos en un precio de 29.355, y los futuros del CMM están en 29.590, creo que está en cuatro horas, 535, nos dicen en 24, vale, 23.000, o sea, en 550, vamos a ver, que están aquí arriba, en la línea roja, y nosotros estamos aquí, entonces, todo este porcentaje, que hay intermedio, un 0.57, medio puntito, ese es el gap que tenemos, y dirás, bueno, 0.57 no es nada, bueno, no es nada, depende de cómo operes, si operas en spot, pues evidentemente es poquito, si operas en futuros, depende de cada uno cómo opere, ¿es necesario operar en futuros para tal o apalancarse? No, no es necesario, no es necesario, ¿vale? Y con muy bajo apalancamiento también se puede ganar dinero, a 2X, a 3X se puede ganar mucho dinero, también, ¿vale? ¿Es mejor trabajar en futuros o trabajar en spot? Es mejor trabajar en el punto en el que tú te encuentres a gusto con el mercado, en el que tú no estés comiéndote el coco todo el día con una operación que tengas abierta, eso es lo que tienes que hacer, adecuarte al mercado y encontrar tu hueco, eso es lo ideal. Bien, Ethereum, taca, 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 uy, me maté el total market, pues esto se me ha ido la cara, bueno, ¿por qué reiniciado el, el explorador? Pero bueno, pasa nada, tenemos aquí Ethereum, lo está haciendo muy, muy bien, fijaros que, esta zona, toda, hay una distribución importante, tenemos un par de caídas, sobre todo en estas zonas, ¿vale? Estas zonas de pequeñas velas, y las tenemos también en Bitcoin, estos días aquí hay una distribución súper importante, porque vemos que mantenemos el volumen en rojito, con velas muy pequeñitas, ahí se distribuye, y se están diciendo, venga, yo te lo suelto, te lo suelto, te lo suelto, pero, hay que tener algo importante, en zonas de distribución, pequeñas, hay que tener en cuenta las grandes, pero pequeñas, eh, alguien está comprando también, y cuando alguien compra, compra con un objetivo, y normalmente, hay ciertos movimientos, y ciertas cantidades que nosotros, no, que no, que son, son grandes operadores, ¿vale? no sabemos si las van a comprar a 30 días, a un año, o a 5, no lo sabemos, ya veremos el análisis on chain, esta semana, tendremos, un vídeo con, con unos máquinas, yo los llamo los cardiólogos, de la blockchain, ya veréis por qué, bueno, porque, básicamente, porque tienen, pues estos son, aquí, este es el portal de afiliados, no chats, vamos a verlo aquí, tiqui tiqui, a ver, hombre, a esto, no, a esto, no, a esto, tiqui tiqui, tengo, 20, 32 referidos, tengo, 30 de visitas, tengo un referido, vaya mi edad, que cabrón, o sea, no os habéis apuntado, no os he pillado, vamos a ver aquí, venga, a ver si me, si me entra, taca, 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 mira, todos estos relojitos que veis aquí, bueno, ahí ponía, vamos a ver aquí, en signals, vamos a signals, que mola más, todos estos relojitos que veis aquí, vale, el SOPR, el MVRV, precio realizado, todo esto, en unos días va a desaparecer, esto es de pago, vale, esta zona es de pago, pero que sepáis, que de momento lo tenéis abierto, así que pegaros una vuelta, por no charge, yo no digo nada, luego ya cada uno que haga lo que quiera, iros apuntando, porque luego vienen las seis madres mías, y vendrán ofertas, vale, os tengo que pegar un link, con una oferta de descuento, con mil cosas, vale, pero, vamos a tener esta semana un vídeo con ellos, en el cual, vamos a ver, varios análisis super guays, que nos van a decir mogollón de cosas, y nos van a decir, pues, ciertos datos del mercado, que podemos tener en cuenta, a la hora de decir, estamos en un bullrun, está terminando el mercado alcista, se está agotando un movimiento, y en la blockchain se ve, pues yo le digo, pues eso pues, veis como claro, como son las gráficas, por eso yo le digo, que son, son eso, los cardiólogos de la blockchain, es increíble lo que están haciendo, y lo tenemos, todo en español, más fácil, imposible, bien, seguimos, vamos a, el total market, hoy está planito, pero vemos que, también en estos días, se está haciendo un ascenso, y muchas veces podemos decir, bueno, pero, después de una caída, si hacemos una banderita, lo normal es caer, sí, pero, ¿esto tiene forma realmente de banderita? Es lo que nos tenemos que tener en cuenta, es decir, sí, claro, hay gente que dice, sí, sí, tiene forma de banderita, mira, ya, pero es que, esto no es una banderita, la banderita se hace después de la caída, vale, no, es que la caída es esto, ya, entonces la bandera, ¿qué te viene desde aquí? Esto tiene forma de bandera, es una, no sé, cuidado, ahora me lo dices, bueno, es que, si lo vemos en cuatro horas, vale, pues bueno, pues, si más o menos, pues ya no tiene forma de banderita, lo que tiene es una forma de aquí, una forma horizontal, de la que no pasa, y no mínimos ascendentes, vamos a ver, vamos a ver, lo que, lo normal, yo creo que lo lógico es que no fuéramos abajo, pero, el mercado nos da sorpresa, sorpresa nos da el mercado, la dominancia de Bitcoin hoy está subiendo, si el mercado sube, y la dominancia, el mercado está paradito, y la dominancia de Bitcoin sube, quiere decir que se está moviendo dinerito a Bitcoin, vale, entonces, altcoins, algunas, que sufren un poquito, vamos a ver, que tenemos por aquí, bueno, Ripple, los Rippleenses, ha tenido un ataque, igual que ha habido Bitcoin, ha habido una vela, y que vean, que nos vamos para arriba, pues Ripple ha hecho lo mismo, XRP, y por porcentaje de cambio, pues tampoco hay nada, que digamos, bueno, One Earth, un 885, no está mal, lleva tres días ahí, intentando salir, un poquito de esa zona, que tiene, de toda esta zona de mínimo, vamos a marcarla, pero no la tengo marcada, hace tiempo que no veo One Earth, es que, está, a mí hay valores que sí, valores que no, y no es un, tiene cosas muy buenas, cuidado, vale, entonces tiene que salir un poquito de ese oye, toque, toque, a ver si da un toque, está, bueno, yéndose a un desgaste importante en RSI, ya veremos, a ver, Badger, Melos, Melos, sigue, sigue sufriendo mucho de momento, pero fijaros que sí que está cumpliendo una cosa importante, a ver, lo vemos así un poquito, a voz de pronto, si tenemos una línea de tendencia, vale, con un montón de toques ya, que él ha roto y ha hecho un pullback, bueno, pues lo mismo, le da por salir a Daza, ya veremos, Nord, PDX, y bueno, es que tampoco hay los library gates, RMR, hace muchísimo tiempo también que no la vemos, fíjate, está ahí a su rollo, a su rollo, desde que se rompió, mínimos históricos, y de ahí, de momento, no sale, si no sale de esa zona, pues tampoco va a ir muy lejos, son cosas que no, Bitcoin Cash, 4,43, esto es interesante, ¿por qué? porque se intenta atacar la zona que ha perdido, es decir, lo que habla es una resistencia, esta línea que tenemos aquí, en la zona de 260, más o menos, ¿vale? la perdió, pues como era lógico, después del pedazo de subión que se ha metido, y, está intentando retomarla, bueno, pues está, está interesante, está interesante, vamos a ver que tenemos aquí, bajó a 0,38, hacia una zona de soporte, si desde aquí, sigue acumulando, no pierde la zona, y pega un rebote, el pepinazo que puede meter, se come los 3,75, pero vamos, con papas, o sea, me planteaba no comprar, hasta que llegase a 2,10, esta línea que tengo aquí, pero, depende de cómo lo veas, si vuelvo a ir otra vez al ataque, y veo que la semana puede ser buena, a lo mejor si le meto un molde escrito a Bitcoin Cash, ¿vale? está bastante, bastante interesante, porque fijaos, el RSI donde está, quizá, a ver, un cruce, no es nada, no es que quiera decir que, ah, ya no vamos para arriba, no, pero bueno, la intencionalidad de venir aquí, y de romper, zona horizontal RSI, el máximo anterior, está intentando romperlo, también, en consonancia con, rompo estos cierres que tenemos aquí, vamos a ver cierre de, de la semana y el cierre del día, pero está muy, muy interesante, ¿vale? Básica, tensión token por ahí, un 2%, y bueno, poca cosa, compound, está haciéndolo muy bien también, fijaros cómo, está intentando llamar otra vez a la puerta de la resistencia, en la zona de 75, bien, bien, quizás el canal que genere, vamos a ponerle aquí, ¿vale? el canal que nos genere aquí, puede ser un canal a, a, a aprovechar, mientras dure, hay que ver si, llega otra vez a la parte superior, o hay, o hay falla en el canal, y al final se nos viene abajo, pero, de momento lo está haciendo bastante bien, fijaros que, que sí, que hay, mira, tenemos aquí en el RSI, como, como está cayendo, entonces, muy atentos, porque la ruptura de esta línea del RSI, vamos a volver a pintarla de verde, porque la he cambiado el color al amarillo, ese hecho de mona, entonces, cualquier ruptura de esta línea del RSI en un momento, pues nos podría llevar a la alza, ahora bien, si no conseguimos la ruptura de esta línea del RSI, fijaros, además con la resistencia, y nos venimos abajo, pues bueno, ya tendríamos que empezar a pensar, también, en una zona de soporte RSI, ahí la tenemos, ¿vale? de toque, a toque, de oca, a oca, uno, dos, pues que, a una caída aquí, y a partir de aquí, posiblemente rebote, ahí, ya si, en la parte de abajo de la línea de tendencia, la pierde, pues ya, evidentemente, empezaríamos a perder soportes, pero es una forma de medirlo, bastante sencilla, muy visual, y bueno, pues, intentar aprovechar el canal que forme, ¿qué más así interesante? no habéis visto que veásemos, Cava, que no, cuando puedas, hoy, échate un ojo, al proyecto de, Block Bank, a ver si es un bluff, o merece la pena, como banco, Block, vale, le echaré un ojo, y lo vemos, pues, oye, genial, muchas gracias por, por decirlo, si al final veis, como en la, en la comunidad, todos, todos, todos aportan, pues es lo bueno que tiene, así que si queréis, pues irnos ahí a Discord, tenéis por ahí el link de Discord, y oye, pues, a ver, vamos a ponerlo por símbolo, porque si no, voy a encontrar Cava, por analices, aquí, Cava, está bajando un 0,90, vale, tenemos una zona de soporte, bastante clara, tenemos unas zonas de resistencia, una intermedia, junto a esta zona, esta zona y estas zonas, y una superior, vale, que bueno, pues viene de atrás, es histórica, vale, entonces, de momento, no ha podido, que tenemos que solventar, esta línea de tendencia, la acelerada, sería esta, yo me voy a los cuerpos, vale, en principio, ¿por qué? porque si me tiro a las mechas, me va a dar lo mismo, es decir, esta mecha, tampoco la he pasado de momento, y tampoco es plan, son muy dispares las mechas, vale, no me dicen, si fueran mechas muy iguales, vale, pero son mechas tan dispares, que no tienen sentido, entonces, prefiero irme a los cierres, en estos casos, y a partir de ahí, bueno, pues tenemos uno principal, y uno acelerado, la ruptura de este acelerado, pues nos diría cosas, ahora, el mantenimiento también, de la línea de tendencia, tres cuartas de lo mismo, entonces, tenemos un soporte, un soporte, si no la pierde, fantástico, si la pierde, ahí, ahí, vale, otra vez, a zona de compra, nada más, mientras el mercado permita, vale, cuidado, zona de compra, mientras el mercado lo permita, y no se nos vaya, pero vamos, que en principio, creo, que sería, zona de compra, bien, eh, que más tenemos por aquí, no me pedís nada más, vale, pues nada, pues si no pedís nada más, allá, allá cada uno, bueno, eh, ojoder, porque me sale la mierda de XRP, continuamente, quiero ver, ah, como siempre, que vemos, aquí, los shorts, vale, que siguen paraditos, siguen, veis, fijaros como, estos cuatro horas vamos a ir a diario, mejor, vale, después de tocar la resistencia, se nos vienen abajo, están en zona de soporte, vamos a ver, vamos a ver, cómo, cómo quieren evolucionar, bueno, esto no vale para nada, esta línea que hay aquí, pero fijaros, yo no sé si, toque, toque, y más o menos, ha hecho de resistencia, vale, vamos a dejarla ahí, por si acaso, nunca se sabe, pero bueno, al final, mientras no amenacen de tormenta, mientras no pasen la línea roja, que de momento no lo han logrado, y tienen a la alza, tampoco, tampoco hay, hay mucho peligro, que pasa, que luego hay veces que suben muy de golpe, igual que bajan muy de golpe, vale, también hay veras que, y suben muy de golpe, y te hacen un poquito de papilla, pero bueno, esto es así, este es el mercado, es la volatilidad, es lo que nos gusta, lo que deseamos, es lo que queremos, así que, bueno, pues en eso estamos, no hay más, vamos a ver cómo cerramos la semana, fijaros muy bien el cierre semanal, ¿qué buscamos en el cierre semanal? pues el mayor martillo posible, vale, básicamente, el mayor martillo posible, de momento es una maza guarra, vale, y, en líneas de, sobre todo los que estéis en muy corto plazo, si encendemos el all in one, vale, veis como la media de 200, nos ha estado puteando, pa, aquí no pudimos, aquí pa, 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 vale, pues es el ogro, el ogro a batir, 200 en una hora, vale, equivale a 50 en 4 horas, es lo mismo, vale, evidentemente es más potente en 4 horas, cualquier ruptura, bueno, pues a lo mejor podríamos tener un inicio de la semana positivo, iríamos a la media de 100, vale, no es que sea mucho, pero bueno, un unipico, y un comienzo negativo, aunque para mí sería muy positivo, caer, en vez de ir a subir a la media de 100, caer a la línea de tendencia, que sería más que interesante, así que bueno, poco más que añadir, vamos a ver cómo reacciona todo esto, chicos y chicas, como digo siempre, invertir como chacotela, guardar, guardar esa rentabilidad, esa pequeña liquidez que tenéis, por ahí, los beneficios de otras transacciones, guardarlas, ¿para qué? Para las oportunidades que surjan, invertir con mucha paciencia, ¿vale? Y que la paciencia, sobre todo, nos acompañe, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!